Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil y os traigo una noticia de última hora que considero que puede ser de vuestro interés. Me refiero al exilio del secretario de Benedicto XVI en Alemania. Tenemos que tener en cuenta que el secretario del Papa Emérito Benedicto XVI, Monseñor George Wenswain, de 66 años, fue suspendido de sus funciones como miembro o prefecto de la Casa Pontificia por decisión del Papa Francisco y se le pidió que regresase a su Alemania natal, antes de la fecha límite del 1 de julio, que ya ha pasado. Hay que decir que se le ofrecieron varias opciones para ocupar alguna diócesis, pero declinó la propuesta. Finalmente, su destino iba a ser Alemania. Quedaba entonces, eso sí, la cuestión pendiente de cuál sería su cometido en Alemania, concretamente en la archidiócesis de Friburgo. ¿Opciones? Había varias. Tener algún puesto dentro del organigrama del archidiócesis o algún cometido estable. Pero todo apunta, por el momento, a lo contrario. Según los medios y fuentes consultadas, a fecha de hoy, 19 de julio de 2023, el arzobispo George Wenswain no asumirá ninguna función estable o permanente en la archidiócesis alemana de Friburgo, donde ya está viviendo, tras dejar sus funciones en la Santa Sede. Así lo anunció la archidiócesis alemana tras un diálogo entre Wenswain y el propio arzobispo Stefan Pürger. Concretamente, Monseñor George Wenswain llegó el 7 de julio a Friburgo y actualmente reside en el Collegium Borromaenum. ¿Qué es lo que va a hacer o hasta la fecha es lo que ha trascendido, que va a realizar? Pues va a realizar únicamente encargos puntuales como la administración de confirmaciones o servicios festivos locales. También presidirá los oficios regulares en la Catedral de Friburgo como canónigo honorario a partir de otoño. Es cierto que su libro publicado una vez que falleció Benedicto XVI, dando su testimonio de primera mano sobre su día a día con el Papa Emérito y también alguna pincelada de su relación con el Papa Francisco, pudo llevar a la decisión del Papa Francisco de prescindir de él. Además, debemos recordar que participó en varios programas de televisión hablando sobre Benedicto XVI. Estamos hablando de enero de 2023 y febrero de 2023. En ese contexto es cuando aparece el libro y esas apariciones en televisión. Hay que decir que con todo, a pesar de eso, su gran trayectoria y valía personal, considero que deberá ser considerada para una misión más amplia y estable en su Alemania natal. Quizás con el tiempo le sean asignados nuevos cometidos, pero por el momento, como estamos viendo, todo está por ver. Hasta aquí la información y nos vemos en un próximo vídeo. No sin antes, quiero invitaros a que me deis vuestra opinión respecto al caso de Monseñor George Walshwein. Si veis que su destino en Friburgo, en Alemania, es un correcto destino o debería tener algún otro cometido, me encantará verlo en comentarios. Un saludo a todos.